Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río, donde estás amada, y te diga al oído, que el cañal me ha soplado, que he sembrado mil versos de amor, para decirte mía. A tajitos de caña, llegaste a mi vida. A tajitos de miel, endulzaste mi alma. A tajitos de amor, te fui queriendo, como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. A tajitos de caña, llegaste a mi vida. A tajitos de caña, llegaste a mi vida. A tajitos de miel, endulzaste mi alma. A tajitos de amor, te fui queriendo, como la caña verde al sol, y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol, y el pan a la espiga.